Durante estos tres años que llevamos con, o tres temporadas que llevamos con Fangofan apenas hemos tocado el tema de los superhéroes. De hecho es la primera vez que hablamos de Marvel. Vamos con esta crítica de la película Eternals. Y es que me he resistido a hablar del Marvel Cinematic Universe en Fangofan por distintos motivos. A pesar de que, si os acordáis, en la temporada 2 hubo una review a la Liga de la Justicia, la versión Zack Snyder. Eternals ha sido la última película del MCU en estrenarse, la película número 26. La tercera película de esta fase 4. Sabéis que están separando las películas por lo que ellos llaman fases. La fase 1 que fue de Iron Man 1 a Los Vengadores. La fase 2 que fue de Iron Man 3 a Ant-Man. Y la fase 4 que fue de Civil War. Fue Civil War la primera de la fase 4 y terminó con Vengadores Endgame. Y ahora esta fase 4 comenzó con Viuda Negra en el cine y WandaVision en Disney+. Esta fase 4 está siendo un poquito diferente porque la están dividiendo en miniseries para su plataforma, para Disney+. Miniseries o webseries de lujo y largometrajes. Para mí hasta ahora les están quedando mejor algunas de las webseries que largometrajes. O sea, Viuda Negra es una película que no está mal, pero ha llegado para mí pasada de moda. O sea, es una película que hace 10 años hubiéramos dicho que es maravillosa, pero es verdad que después de Vengadores Infinity War y Endgame hay muchas películas de superhéroes que llegan y se quedan cortas por lo que nos han enseñado. Sanchi a mí se me hizo espesa, o sea, me gustó, pero yo me esperaba algo más tipo las viejas películas de Fu Manchu y no exactamente lo que me dieron. Y ahora llega esta Eternals, basada en un cómic. Yo no, o sea, sí conocía a los Eternals, sí conocía a los Eternals, pero como lector nunca había cogido un cómic de Eternals. Así que no los conocía a fondo. Así que he ido a ver la película, tampoco he querido, vi el trailer, yo creo que vi el primer trailer, he querido ir un poco sin saber demasiado de la película. O sea, últimamente vamos al cine sabiendo demasiado de la película, ¿no? He querido ir virgen, por así decirlo, a ver la película y casi lo he logrado. Porque es verdad que hasta ahora, con las películas del MCU o las películas satélites de Marvel, desde, yo sé, Blade, Spiderman de Raimi, los X-Men de Singer, lo que sea, más o menos conocía el material previo. En el caso de los X-Men, siempre he sido un lector de X-Men o de Spiderman, han sido dos cómics que he leído bastante regularmente, al menos hasta hace unos años. Es verdad que llevo 10, 12, 15 años que ya leo muy poquito de superhéroes. Pero los Eternos no había tenido, era algo que me cogía bastante por sorpresa. Y una película que además me ha llamado la atención, porque si os fijáis, Marvel Studios, consciente o inconscientemente, nunca ha querido dar gran protagonismo a sus directores en las películas. O sea, hasta ahora pretendían que todas las películas tuvieran un aspecto más o menos parecido. Cogían tíos que conocían muy bien su oficio, pero que no destacaban por una gran personalidad. Desde John Fabre, John Fabre es un muy buen director, Josh Weddon hizo un muy buen trabajo. Los hermanos rusos, que vamos a ver, los hermanos rusos, con sus películas sobre el Capitán América o sobre los Vengadores, quizá han hecho el mejor trabajo con Marvel. Pero cinematográficamente hablando, visualmente hablando, son bastante planas las películas. Y todas se parecen bastante. De hecho, acordaros, Edgar Wright, cuando le contrataron para hacer Ant-Man, salió del proyecto. O sea, no terminó haciendo Ant-Man porque iba a hacer algo diferente y Marvel no funciona así. O sea, el rollo Marvel es que no destaque un director sobre otro. Quizá la excepción es James Gunn, que le dejaron hacer con sus Guardianes de la Galaxia 1 lo que le salió de las narices. Con lo cual, pudo hacer la 2 y, por lo que sea, dejaron a Taika Waititi a hacer lo que le dio la gana con Thor Ragnarok. Pero aquí es la primera vez, con este Eternals, que Marvel ha apostado realmente por un director, en este caso una directora con verdadera personalidad. Con esta directora, Chloe Zhao, que viene además de ganar un Oscar por una película, si no independiente, semi-independiente, como No Man's Land. Marvel ha buscado, por primera vez, que se refleje. Además, Eternals ha llegado con un cambio visual bastante... Vuelvo a decirlo, si vosotros cogéis cualquier película Marvel, sea la que sea, desde Iron Man hasta Shang-Chi, pasando por las otras 23 películas de Marvel. O sea, cogeron las 25 películas previas de Marvel e incluso las series de televisión, incluso las que han quitado de canon. Incluso cojamos Agente Carter, cojamos Agentes de S.H.I.E.L.D., cojamos estas nuevas miniseries de Disney+. Visualmente se parecen un montón. Llega un momento que sabes que estamos en el universo Marvel. La textura, los planos, los ángulos, cómo se mueven los actores, los diálogos, la luz... Lo han unificado bastante y esta película no. Esta película llega con una luz diferente, unos planos diferentes, un ritmo diferente... Quizá por eso... Y fijaros que la crítica la está dando caña a la película. O sea, en Rotten Tomatoes creo que lleva un 50 o un 51% de críticas positivas y una nota media de 52 o 53, de 5,2 o 5,3. O sea, que está gustando a la mitad sí, a la mitad no. O sea, que no es una película porque... Y esto debería dedicarlo a otro vídeo. Deberíamos hablar de las notas, de cómo funcionan las notas en webs agregadoras como Metacritic o Rotten Tomatoes. Porque muchas veces miramos... Es que en Rotten Tomatoes esta película solo tiene un 40%. Vaya mierda de película. Es cuidado, ¿no? Tiene un 40% de notas positivas solamente, pero a lo mejor te encuentras que tiene una nota media de un 7 o de un 6. Quieres decir, hay gente que la está calificando muy mal y gente muy bien. Entonces, cuidado que en Rotten Tomatoes va con bastante truco. Pero en este caso, ¿no? En este caso, más o menos el 50% de la crítica la está valorando bien. El otro 50% mal y la nota media se le está quedando en un 5 igual. O sea, hay gente que le está gustando y gente que no. Y además, a los que no les está gustando no la están calificando muy mal. Y a los que les ha gustado tampoco la están calificando muy bien. Es una película que está dejando a la gente... Y entiendo el porqué. O sea, tiene cosas interesantes. A mí, por ejemplo, me ha parecido que ha planteado personajes muy interesantes. Yo no conocía a ninguno de estos eternos. Con lo cual, me han parecido personajes bastante interesantes todos. Pero es verdad que la película tarda hora y pico en... Dura, cuidado, dura 157 minutos. Dos horas y 37 minutos. O sea, es larga de narices. Pero tarda una hora y pico en presentar a todos los personajes. Y son muchos. O sea, no son un grupo de cuatro personajes. No, no, no. Son siete, ocho. O sea, es una barbaridad de personajes que además se juntan, se separan. Luego, además, la película... Además de que tarda en arrancar... Tiene como dos mitades. Una primera mitad. Que yo creo que es más interesante. Sin spoilers, la primera mitad de la película te cuentan como la historia de los Eternals a través de flashbacks, desde el presente a través de flashbacks, con ellos a lo largo de la historia. Desde el principio de la historia, cuando llegan a la Mesopotamia, justo antes de que empiecen a construir y a escribir, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y ahí quizá, en esos flashbacks, a lo largo de la historia, es donde la película mejor... Yo creo que mejor se encuentra. Mejor los guionistas, los actores, la directora, el montador, todo el equipo y toda la gente, el guión en sí, se halla más a gusto. Y luego tiene una segunda mitad de la película, en la que ya nos metemos en faena en el universo Marvel. Donde ya vienen los peros de llevar una mochila. O sea, Eternals es una película que lleva una mochila de 25 películas detrás. O sea, es la película 26 del universo Marvel y la cuarta de la fase 4. O sea, la tercera de la fase 4. Viene con mucha mochila detrás. Es como pretender decir, no, yo es que voy a hacer mi película de James Bond y me la suda lo que haya antes. No, no, tienes tu mochila igual. O voy a hacer mi peli de Godzilla y me da igual lo que haya detrás. O mi peli de Viernes 13 y me da... O mi Halloween, no, no. No puedes evitarlo. Llevas una mochila muy pesada. Una saga, la saga más importante de los últimos 13, 14 años del cine. Que es el Marvel Cinematic Universe. Entonces, cuando la película tiene que cargar con esa mochila, a veces le cuesta. Cuando tienen, por ejemplo, que meterse en explicar por qué no intervinieron en el chasquido de Thanos. Los hizo desaparecer. Han vuelto. ¿Por qué no intervinieron? Bueno, el chasquido de Thanos eliminó también a la mitad de los celestiales que luego han vuelto. Quiero decir, Thanos, cuando hace el chasquido, no elimina la mitad de la vida en la Tierra. Elimina a la vida, a la mitad de la vida en el universo entero. Y cuando Hulk, en Vengadores Endgame, recupera con el chasquido, no solamente vuelve la mitad de la gente en la Tierra. Vuelve cinco años después la mitad de la vida en el universo. Yo no sé si hay Marvel, consciente o inconscientemente, se ha metido en un follón, casi en un callejón sin salida a la hora de escribir ciertas historias. Porque Eternals, vamos a meternos, o sea, Chloe Zhao no es la mejor directora de secuencias de acción. O sea, cuando veáis Eternals veréis que en secuencias de acción la película va... Me atrevería a decir que es la peor película Marvel hasta la fecha en secuencias de acción. Directamente. O sea... Bueno, es que Thor... Thor el mundo oscuro también iba muy cortita en cómo retrataba la acción. Pero no es una directora de acción y por eso la película tiene un poquito. Pero sin embargo, visualmente quizás sea la mejor película Marvel. O sea, cuidado, eh. Si en secuencias de acción la ponemos en el puesto más bajo, visualmente es alucinante. Se queda en el primer puesto de todo el universo Marvel. O sea, lo que logra visualmente con las imágenes es espectacular. Y además se recrea, eh. O sea, es una película que se recrea tanto en retratar las épocas pasadas como en retratar este mundo actual, este mundo Marvel, que sabemos que es parecido a nuestro mundo, pero no es exactamente nuestro mundo. Creo que desde la primera película del MCU nos dejaron bien claro eso, ¿no? Que la Tierra 616, donde ocurre el universo Marvel, y además ahora que se están metiendo en lo de los multiversos, es un espejo muy parecido a nuestra realidad, pero no es exactamente nuestra realidad, ¿no? Donde vivimos nosotros. Eso lo hace muy bien. Y además toca acordes interesantes, ¿no? Con la música toca, o sea, tampoco hagáis mucho caso de la gente que dice que la película es desastrosa, ¿no? Y luego olvidaros de toda esta gente que se ha metido, o sea, vamos a ser realistas, y negarlo, negarlo evidente, es hacernos trampa al solitario. O sea, negar que a esta película le han dado palos por cosas que se ven en pantalla, quiero decir, porque dirige una mujer, porque protagoniza una mujer asiática, porque sale un señor negro, gordo y gay, porque sale una mujer sorda, porque, o sea, la película toca teclas, que estamos viviendo una época tan delicada que por lo que sea hay gente que se puede sentir agredido por algo que dices, pero vamos a ver, amigo, ¿has cogido un TVO Marvel en tu vida? Quiero decir, en eso curiosamente, y yo no conocía, vuelvo a repetir, que yo no había leído un TVO de los Eternos en mi vida. Bueno, pues, en cosas de los personajes, a mí me ha parecido quizá la más Marvel de todas, o sea, pero si es que Marvel, el tema de personajes de otras razas que no sean caucásicas, de otras creencias religiosas, de otras ideas políticas, que directamente te salgan personajes hablando de que son, o sea, quiero decir, en los X-Men, Ororo Monroe, Tormenta, ya soltaba discursos sobre el tema de, de todo el tema de derechos sociales de las personas negras en Estados Unidos, en los TVO de los años 70. El Capitán América y el Halcón, en los Capitán América de esa época, lo mismo. Temas sobre, hablar sobre el SIDA en los 90 con Coloso, el famoso virus del legado, las drogas con, quiero decir, Marvel, la inclusión, los personajes, de todo tipo, ha sido el pan de cada día, o sea, era lo que quería hacer Stan Lee. Quiero decir que no todo, quiero decir, no, es que esta película Eternals sigue una agenda, porque sale una persona gay. Amigo, cógete un TVO de los X-Men. ¿De qué te crees que están hablando desde el primer día? Cógete un TVO de Spider-Man, ¿y de qué te crees que muchas veces te han estado hablando con ciertas cosas? Cógete, o sea, es que meten personajes que este es negro porque sigue una agenda. Cógete un TVO Marvel desde cualquier, cualquier época, tío. O sea, Marvel ha sido lo que es. Entonces, en ese caso, al revés, yo llevaba 25 películas, que decía, joder, incluso películas fuera del MCU, yo decía, las películas de X-Men están desaprovechando ciertas cosas, ¿no? Que veías en las páginas de los TVO que eran bastante explícitas. Y en las películas pasaban, o sea, si en X-Men 2, Bryan Singer metía la secuencia esa, ¿no? Donde el hombre de hielo iba a hablar con los padres. Y le decían aquello de, ¿y no podría ser un poco menos mutante? Y esa película es de 2004, cuando ni estábamos tan idiotas todos, ni tan idiotizados con los spoilers, con la agenda. O sea, quiero decir, mirar un poco el universo Marvel. Y que llevamos desde Blade hasta hoy, llevamos 98, llevamos 23 años de películas Marvel, varias por año. Quiero decir que es que parece que el MCU empezó en 2008, pero es que llevamos 10 años antes, en el 98, llevamos 23 años de películas Marvel continuas, que llevan 23 años siendo casi un cuarto de siglo las películas más exitosas del cine. ¿Y de qué han estado hablando todo este tiempo? Entonces, en eso yo con Eternals no me voy a meter. ¿Qué es que hay más mujeres protagonistas que hombres? En X-Men 1. De los 5 protagonistas, en X-Men 1 de Singer, de los 5 protagonistas, 3 eran mujeres, o sea, Lobezno, Cíclope, pero luego Pícara, Tormenta, y Jean Grey. Está por saco. De los 5 X-Men, que salían, bueno, Xavier no lo voy a contar, porque además tenía bastante menos, o sea, en aquella primera de X-Men, en el tercer acto de la película, se lo quitaban de en medio, le dejaban en coma, y no volvía a aparecer hasta el final. Así que, en el clímax, los superhéroes, que aparecían en pantalla, de los 5, 3 eran mujeres, y no, o sea, nadie salió con estas tonterías. Entonces, con eso, por esa, por esa parte, dijéramos, eso, olvidar, no hay una agenda, no hay un nada, o sea, Marvel eso, es que además va en el ADN de Marvel, de toda la vida, ¿no? el que haya, entonces ahí olvidar, la película, cinematográficamente hablando, es que ahí, vuelvo a decirlo, visualmente es alucinante, la historia es espectacular, quizá, mirad lo que voy a decir, 2 horas y 37 minutos, y se queda corto lo que quiere contar, o sea, no está al revés, a lo mejor tendrían que haber dividido, en dos películas, de dos horas, o sea, abarca tanto la película, la historia es tan grande, abarca, abarca tanto, es una historia tan colosal, es una historia, es más grande que la de Endgame, o sea, el kit de la historia, es más grande que lo que te cuenta Endgame, es la historia más grande, es la historia más importante, hasta la fecha del universo Marvel, ¿cómo es el dicho? ¿quien mucho corre, poco abarca? no recuerdo, pero, esa podría ser a veces, el resumen de esta película, la acción floja, visualmente interesante, el guión muy ambicioso, los personajes, muy bien escritos, la trama en ocasiones, a pesar de lo larga de la película, se queda corta, y ya te digo, ya os digo, tiene que, tiene que cargar con una mochila, muy grande, que es un universo Marvel, muy grande, y en el que pasa muchas cosas, y con un público, que se lo conoce muy bien, quiero decir, en 2008, cuando fuimos a ver, Iron Man al cine, no sabíamos, que iba a formar parte, de un universo, cinematográfico, se venía rumoreando, si os acordáis, en Spiderman 2 de Raimi, se habla del Doctor Extraño, se le nombra de fondo, pero, nosotros no, recordadlo, o sea, vosotros sabíais que eso iba, yo me quedé a ver, la secuencia post créditos, de Iron Man 1 en 2008, y cuando oí lo del proyecto Vengadores, a Nick Fury, pensé que era una broma, dije, bueno, esto si, si tiene éxito, y luego, cuando fuimos a ver el Hulk, de Edward Norton, tampoco sabíamos que formaba, o sea, nos pasó a todos, que nos quedamos locos, diciendo, ¿qué hacéis Robert Downey Jr.? Y de hecho, fue una película, que no tuvo demasiado éxito, porque la gente no, y de golpe, Iron Man 2, que esa sí tuvo éxito, pero la gente, ignoramos Thor, y en Thor salía el escudo, del Capitán América, y ya salía, Ojo de Halcón, y luego llegó Capitán América, y Capitán América, recordaros, y ahí ya empezamos a ser conscientes, ahí ya empezamos a ser conscientes, de que a lo mejor, lo siguiente, porque de hecho, Capitán América, terminaba con el tráiler, de Los Vengadores, la secuencia post créditos, de Capitán América, en el cine, era, y al año que viene, en 2012, Vengadores, pero, nos costó, o sea, y empezó, eso empezó a ser un fenómeno, cuando lo compra Disney, cuando estrena Los Vengadores, en 2012, porque, además recordemos, que cuando empiezan las películas, del MCU, ni, Iron Man 1, ni Hulk, ni Iron Man 2, ni Thor, ni Capitán América, son Disney, son Paramount, y en concreto, Hulk es Universal, ni siquiera estaba Disney ahí, y tuvieron éxitos, o sea, que Hulk, el increíble Hulk, de Edward Norton, está bastante olvidado, dentro del universo Marvel, primero, porque es una película universal, o sea, es que, ni siquiera es Paramount, que al menos, Disney se quedó con las películas, de Paramount, y ni siquiera es Sony, o sea, se está, ahí olvidada, entonces, pero así está Eternals, carga con esa mochila, y no puede, o no debe, no debe ignorarla, en resumen, bueno, lo que hago siempre, al final, lo mejor de la película, y lo peor, para mí lo mejor, lo mejor, sin duda, visualmente, visualmente, es alucinante, y el reparto, es muy interesante, o sea, mira que, Marvel suele tener buenos repartos, pero en este caso, Gemma Chan, que es una actriz, que yo no conocía, el resto de actores, yo tampoco, o sea, como nunca he visto, Juego de Tronos, tampoco conocía, al chaval que hace, de Icarus, y el resto de, de personajes, no, no los conocía, los actores, y luego, las estrellas importantes, o sea, Kit Harrington, hace un papel, pequeñito, pero quedaros a la secuencia, post créditos, y luego, Angelina Jolie, y Salma Hayek, pues, bueno, son, son dos super estrellas, de Hollywood, y actúan como tal, muy interesante, el papel, de Angelina Jolie, espectacular, o sea, brutal, y quizá, a mí también, me gustó muchísimo, y lo quiero destacar, como en lo mejor, de la película, aparte de, de visualmente, y el reparto, el, como la película, nos mezcla, o nos quiere, o nos logra, nos logra guiar a, unir a los superhéroes actuales, lo que es la cultura, y el mundo de los superhéroes, con los héroes clásicos, ¿no? Eso, que te aparezca, Icaro, que te aparezca, Kilgamesh, que te, todo eso, a mí, me ha parecido, la parte, y quizás ahí, es ahí donde tenían la película, es en ese punto, ahí, de unir a los, héroes clásicos, con los superhéroes, de ahora, ¿no? Es ahí donde tenían, y a lo mejor, esa es la parte, y eso viene, lo peor, la parte más desaprovechada, de la película, que tenían el kit, de los héroes clásicos, y los superhéroes actuales, y la evidente, o sea, quiero decir, nuestros superhéroes de ahora, son los héroes clásicos, de hace 2.500 años, ¿no? Pues eso, han desaprovechado eso, y en lo peor estaría, las secuencias de acción, pero, primero, porque Claude Zao, no es una directora, especializada en secuencias de acción, o sea, viene de hacer una película, como No Man's Land, y ganar un Oscar, a la mejor directora, ojo, o sea, la segunda mujer, que gana un Oscar, pero, yo creo, y esto, las películas Marvel, y el cine de superhéroes, en general, lo va a sufrir, una temporada, después de Vengadores Infinity War, y Vengadores Endgame, todo lo que veamos, en el género de superhéroes, durante un tiempo, nos va a saber a poco, porque quizás, son películas, que alcanzaron unas cuotas, unas cuotas, tan grandes, de espectacularidad, y acción, que volver a pensar, que podemos ver, algo tan grande, y, ¿Alguno de vosotros, ha vuelto a ver, una batalla espacial, tan grande, y espectacular, en el cine, como el final, del retorno del Jedi, y el ataque, a la segunda estrella, de la muerte, es una pila del 83, han llovido, han pasado, 38 años, habéis visto, una batalla espacial, tan grande, pasa lo mismo, no se puede volver, a hacer una batalla, tan grande, a lo mejor, y ha venido, la amenaza fantasma, que tiene una batalla espacial, y una batalla, tiene cuatro, un final de cuatro batallas, a la vez entrelazadas, el final del ataque, de los clones, que tiene una batalla, terrestre monumental, el inicio, de la venganza, de los Sith, con el asedio, a Coruscant, o sea, que quiero decir, Star Wars, ha vuelto a hacer, grandes secuencias de acción, pero no ha vuelto a hacer, ni ninguna peli, de ciencia ficción, ha vuelto a hacer, una batalla espacial, tan grande, como, como el final, del retorno del Jedi, hemos vuelto a ver, una batalla terrestre, tan grande, como el final, del señor, de los anillos, es el retorno del Rey, no hemos vuelto a ver, una batalla, con tanta gente, porque, y la película es de 2003, también han pasado, 23, 2003, han pasado, casi 20 años, pues con el final, de Endgame, pasa lo mismo, no volveremos, a ver en el género, de superhéroes, tantos superhéroes, en batalla, batallando, al menos, en mucho tiempo, entonces, eso le puede pasar, factura, no solo a Eternals, que le pasa, sino a cualquier película, de superhéroes, que venga después, que es que, no vamos a volver a ver, en mucho tiempo, algo como, y eso, pues puede pesarle, y mucho público, o sea, eso, nosotros, los que, a los que nos gusta el cine, a los que, vemos cine, que nos gusta saborear, lo que vemos, y que sabemos, lo que hay detrás, lo podemos entender, pero tú eso, díselo, a, a fulanito, a menganito, que mira, se han gastado, sus 8 o 9 pavos, por entrada, más palomitas, más tal, y que va a haber, una peli Marvel, y que de golpe, no salgan 50 superhéroes, dándose de ostias, contra 50 supervillanos, en pantalla, pues, puede decir, que mierda es esta, pues como ha pasado, en Venom, habrá matanza, que es que salen, dos superhéroes, bueno, un superhéroe, y un supervillano, veneno, y, y matanza, y ya está, a tomar por culo, en 90 minutos, y la gente, claro, no es que la película, no, no es una mierda, es que, nos puede saber a poco, ¿no? Pues ahora lo mismo, nos enfrentamos a una película, en la que hay un grupo de superhéroes, enfrentándose a un supervillano, o, bueno, ya veréis la película, pero, que no son 50 superhéroes, que son 7 o 8, contra, entonces, puede, puede saber, por qué eso, porque ya hemos visto un montón de películas de grupos de superhéroes, ya hemos visto, tanto en Marvel, como en DC, como, hemos visto hasta Watchmen, o sea, quiero decir, hemos visto ya un montón de grupos de superhéroes, enfrentarse, ¿no? y presentárnoslos y tal, y ya es algo que hay que saber hacer muy bien, esa es, esa es la verdad, entonces, bueno, por ese lado, id sin miedo a ver la película, es una película interesante, es, ya os digo, argumentalmente, es quizá la peli más importante del universo Marvel, es la que va realmente al principio, y la que nos cuenta, qué es lo que está pasando realmente en el universo Marvel, y de qué va esto, cuidado, que es que es la película, Eternals, es la película en la que de verdad, nos ponen las cartas sobre la mesa, y nos dicen, qué está pasando en el universo Marvel, en ese universo, en esa tierra, y en ese universo, que se parece tanto al nuestro, de primeras, ¿no? tú ves un plano del Nueva York de, del MCU, y es el Nueva York de ahora, ¿no? ves un plano de Londres, del MCU, y aparentemente, y la gente camina, pero luego hurgas un poco, y es un universo completamente diferente, en el que, no sabes muy bien qué está pasando, ¿no? Desde que vimos además Iron Man, en la que empezaba con ese Tony Stark estúpido, en el coche que sufría el atentado, que le jodía el corazón, no, hasta esta película, 26 películas después, con todo lo que ha habido, ¿no? Con las webseries, las películas, las series de televisión, lo que ha sido canon, lo que ya no lo es, o sea, todo lo que se ha creado, todo ese mundo tan grande, ¿no? Que han creado, los que se están sumando, quiero decir, películas que no eran un universo Marvel, que se están sumando al universo Marvel, que eso es alucinante, eso es que no había pasado, no, yo es que no lo era, y ahora sí, o sea, todo ese amalgama tan grande, Eternals, es la peli, en la que nos cuentan, por fin, o bueno, que nos ponen, nos revelan, de qué va todo esto, en realidad, y lo grande, y especial, y colosal, que es este, este universo, bueno, pues, llevo, uff, mucho tiempo de vídeo, incansables, buscadores de placer, así que, como siempre, llegamos al final, seguidnos, en redes sociales, que ya sabéis cuáles son, porque además, solamente utilizo, Twitter e Instagram, y encima, van a su bola, respecto a esto, dejad cualquier comentario, si os apetece, os suscribís al canal, todas esas cosas, que dicen, la gente que hace vídeos, para internet, y que al final, resulta un poco ridículo, pero eso sí, que eso si no lo digo, me muero, no olvidéis regalarnos, ese like, que siempre sube nuestro ego, nos vemos pronto, adiós. ¡Gracias! Gracias.